hola a todos aquí os traigo un nuevo vídeo de rocket league esta vez estoy con mis dos compañeros ericsson97 buenas noches y también estamos con metrópolis50 hola qué pasa en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es competir el equipo rojo que somos nosotros tres contra el equipo azul que básicamente son rubio culebra y algún bot que metamos básicamente es jugar en páramo ya sabéis este escenario que parece como de mad max y lo que vamos a hacer es poner uno de esos mutadores que cambian las reglas del juego y básicamente cada vez que un coche entre en contacto con otro explotará así que va a ser la redención pura me duele la tripa ay ay se me ha metido el pene por el estómago como es que tenemos un bot el bot está potente el bot que hace a ver 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 ya la animación para él te la has comido rubio te la comiste eric tú puedes ahí va eric pero qué haces eric joder tenemos aquí a culebra que es aquí el destructor hola hoy eric eric que buena eric espectacular eric espectacular hay callándose como quien está pero mira cómo está es silencioso pero matón eso es silencio y portal se pone la risa el pobre culebra tío rebota en el mapa hola 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 se han muerto todos qué ha pasado todo el mundo gana el bot de paliza ¡Uy! Menuda salvada he hecho ahí ¡Bueno, Metópolis! ¡Dale, Otáxicos! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué guarro! ¡Me lo he salvado justo, tío! ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Fuera! ¡No, Culebra! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No! Lo he intentado, lo he intentado, chicos ¡Saca esa! ¡Erik, saca! ¡Erik! ¡Oh! ¡El bot! Tío, maldito Culebra Deja de reventar Ni que esto fuera un vídeo de derby de destrucción La primera partida se la ha llevado el equipo vikingo ¡Venga, Tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Le doy! ¡Uy! ¡Nada! ¡Se la para Rex! ¡Tú! ¡Que ha hecho! ¡También me la para el bot! ¡Que el bot es buenísimo! ¡Es una maldita máquina! ¡Puto Metrópolis como más esquivado! ¡Metrópolis tiene sus trucos por ahí! ¡Fuera! ¡No! ¡Maldito Rex! ¡Libera a mi familia, por favor! ¡Pero se le ha dado yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Tú fuera! El pobre Rubia ha reaparecido y ha muerto, tío Patocinado por Metópolis ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero qué pasa aquí, por favor! ¡Venga, venga! ¡Rex! ¡Rex, quita! ¡Ay! ¡No puede ser! El bot de antes era mejor, ahora nos han vendido Patraña. Nah, pues te jode Culebra, deja de irte al saco, tío, que ya lo reventamos bastante. ¿Cómo estoy esquivándole? ¡Qué mal ha llegado, tío! ¡Tío, Culebra, para allá! ¡Por favor! ¡Ey, Culebra, que te veo! ¡Maldita sea! ¡No lo han visto bien, eh! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Mira, mira, 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 está! ¡Toma! ¡Meteopolis demuestra que ha venido aquí a jugar! Yo que estaba destruyendo a Meteoro, que era el único MVP que podía... Igual por eso os hemos metido, ¿no? Porque estabas tú perdiendo el tiempo ¡A ver! ¡HOLO, HOLO, HOLO! ¡HOLO, chabón! Me cago en el Rex, tío. Como veis, tenemos la participación de Willyrex en el vídeo. ¡Ya podemos hacer clickbait! ¡Sí! ¡Meteopolis está jugando un nivel increíble, eh! Y sus mejores tiempos juegas así tú... ¡HOLO, HOLO, 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 HOLO. ¡Uy! ¡Culebra! ¿A dónde ibas? ¡No! ¡Y la fallo! ¡Muestra! ¡Muestra Erickson! ¡Eso es! ¡Qué mierda, tío! ¡Es que me han reventado, macho! ¡Mierda la fe! ¡Espositas, Rubio! ¡Espositas! 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 ¡Es igual, Rubio! ¡Hemos remontado partidos peores! ¡Venga, vamos! Pero ninguno estaba Erickson en 97. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Hala! ¡Ganamos! ¡Y se acabó! ¡Y ya está! ¡Está ganado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡No he podido, tío! ¡Casi, casi! ¡Así de fácil, chavales! ¡Y todos contentos! ¡Madre mía! ¡Metropolis! ¡Se ha puesto por en serio y pasa lo que pasa! Tres moléculas de oxígeno ahora mismo, si dais a like ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Buena, Rubio! ¡Chavales! ¡Esto no puede ser así, eh! Igual Metropolis tiene que volver ahí a sacarse el robo ¡No, que no, que no! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Dios existe! ¡Se llama... Metropolis! ¡Dale, Erick! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, cómo se la ha comido, Rubio! ¡Está el empate de ello! ¡Está muy concentrado! ¡Sabe que es un partido muy importante! ¡Metropolis! ¡Dale, joder! ¡No, tío! ¡Ay, bucha! ¡Madre mía! ¡Se acabó el partido! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh! ¡La he salvado con el dedo meñique en el mando, tío! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Y esa también! ¡Esa ya no! Culebra, no vayas solo a reventar, por favor ¡Ay! ¡Madre mía! No, mejor sigue reventando Has dicho que no reventará, pues nada, tío Yo he ido a lo que tenía que ver ¡Me cago en la puta! ¡Ey, Culebra! Se te ve mucho, eh Disimula un poco más, joputa Sí, estaba disimulando, tío No sé cómo me has podido ver Es que te he visto otra vez, que te he visto otra vez Venga, Erick, tú ya Madre mía, Erick, está intratable, está intratable este, chico Hack-trick de Erick, se lleva el balón Sí, 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 está pitudísimo Hola, Meteoro, para robarte un poquito de churbo Viniste a robarme el turbo Y me robaste el corazón Ya, por favor Joder, tío, y esto me revienta Por Dios Madre mía, que pesado el culero de mía, la colega Ay, ay Uy, Meteoro Es que como para parar nada, tío Si a nada te explotan, tío, y salen de la puta encima Ay, pues de hecho está difícil El puto rubio es un pájaro Y le sabe hacer El rubio, para mí no me hace el lío Uy, uy, uy Uy, casi Erick, vamos, tú puedes, confío en ti Uy, va Erick, ha muerto Erick, amor Este no se ha enterado de que va el vídeo Dios, y ya va a poder Que fuera más esa, colega Soy una culebra, tengo que estar siempre ahí abajo Está arrastrandose, tío Que asco No paras, rubio, no paras, tío Joder Hay tensión, hay tensión Ahí va Tú, que quedan 5 segundos Que quedan 5 segundos, no Erick No, tío Joder, hay tanta tensión que alguien está respirando como si fuera un gorila, tío No, Metrópolis No Ay, Metrópolis No, tío Qué tan suerte Joder Con la nube de humo, no ven Toma ya, toma ya No, 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 no No, no, no Te reviento 2, 1 Vaya, es que ha pasado, parece que ha explotado Oh, vaya, se llama culebra, qué lástima, no lo he visto Hay Stinger No, tío, maldita Stinger de mierda Me revienta hasta él Madre mía, tío, culebra de los huevos No hay balón, pero hay que por mirar descuida Metrópolis, te conservaré mi corazón Uy, uy Uy, no, tío, qué dices No entra, no entra, no entra No entra becario, no Erick, tuya, Erick, tuya Madre mía Mira, la rematada y el gol Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, que pase, por favor, Erick Erick, solo, él en el triángulo Y va, entro, ya está Dale, me, uy Buena, 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 dale Mira, mira que dejadita, que dejadita atrás, Erick, por favor Te quejarás Solo va a romperme, tío Es un rompecorazones Ay, 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 ay Uy, chaval Nada, no pasa nada, vamos a por él Pero no contáis con Metrópolis, si es un facto de suerte Ahí va, toma, toma facto de suerte Pues menos mal Toma facto de suerte No, no, ya No, no, no Malditos rubios, tío, está ahí a todas Ese es que el Casillas, cuando era bueno Otra célula Uy, madre mía, como no, reviento Juan individual de Metrópolis, se da por un lado Dale otra, dale otra La pone el área, la pone el área Esas pelotas multas del área Son venenosas, tienen peligro Ay, ay, ay No, Stinger es una bestia Por favor, que pase, por favor, Metrópolis Erick, Erick, no Ay, no No, yo la fallo, como un tonto La fallas como buen meteoro que eres Ah, que la ha fallao esa, eh Que la ha fallao esa, jaja Que te hacía que meter Stinger, pegadora Casi nada Cuidao, cuidao Mira que me la veía Culebra Culebra, no jodas, eh ¿Sabes, Meteoro? Bien, Meteoro, bien Muy bien hecho ¡Meteopolis! Mira, la engañada Uy, mi madre Cubre, 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 dale, 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 dale No, de mierda Hijo de puta No, Metró me la lio No, no, Erick, Erick No, Erick La caga otra vez Le he reventao, le he reventao, chicos La dejo que eres muerta Yo la dejo muerta Me metí oro Quién la fallao esa eh, meteoro doch de puta boca es un normal Oye Culebra, no seas así de puto guarro, tío No, 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 si no he tenido a tocar Ahí me han visto Hayes había visto que me han parao llc no 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 vale eric hay chicos que esta pasando asi? vale tranquilos chicos joder hay demasiada tensión no podemos controlar se va a descontrolar ay 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 no ten cuidado eric no salgas mucho que te lo lees me salto me salto no puto meteoro toma toma viene ahora el toga hostia y le da al cabron el puto gocho uy no tu que pasa el culero macho que me has pillo delante no toma ya ese eric como se lo hace el solo el solo para eso hijo de puta 11 minutos de partido hemos marcado la sentencia bueno chicos pues ya hemos acabado los 4 partidos hemos quedado 2 a 2 asi que probablemente despues de verano hagamos un gran desempate y cambiemos las reglas algo aun mas epico y probablemente metamos mas gente para ser 4 contra 4 pero bueno espero que os haya gustado el video adiós a eric por favor eric necesita ayuda por cada like que mandéis es una aspirina para ericsson chicos nos vemos en septiembre adios y y y y y y y y